Oye, y estamos comentando el éxito de Cepillín.tv. Oye, ¿cuántas personas están metidas ahí en esa página? Todas, pero se queda corto con el Brayatan. Ah, no, 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 discúlpame, el Brayatan es otra cosa, él se le cuece aparte, ese sí es exitoso, fíjate. Oye, quiero conocerlo. No, ahí sí no, ahí sí no, el Brayatan ya se cotiza, mi querido Cepillín, únicamente lo podemos disfrutar en su blog, porque no es un blog. El blog. Es el blog. Seca. El blog del Brayatan, vamos a verlo. Bienvenidos al blog del Brayatan, ese soy yo. Qué chido se siente y escucharse uno mismo, ¿no? Así como que, oigan, esta semana a todos los conductores del programa sale el sol, como que les costó trabajo así, expresarse así bien, o sea, bien, por ejemplo, Paulina, ¿qué dijiste ahí que no te entendí nada? A ver. Por eso esta mañana está con nosotros Raquel y Tik, y nos va a platicir, 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 Raquel y Tik, eso platicir, eso platicir. Olga, ni no puede ser, ninguno de los conductores del programa pudo pronunciar bien el nombre de las señoritas de la doña, doña Olga Brinsky. Olga Brinsky. Olga Brinsky, pues en frente a este... Brinsky. 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 Seguimos con Olga Brinsky, ¿qué tal? Brinsky. Olga Brinsky, Olga Brinsky, La Verdad Oculta, tercera parte. Brinsky. Ya estamos aquí en La Verdad Oculta, yo sí lo voy a decir de la señora Olga Brinsky. Brinsky. No, lo dije mal. Brinsky. Qué bárbaro, qué bárbaro. Pero todo el mundo creo que ha dicho siempre Brinsky, ¿o no, mi querido Héctor Vargas? Claro que sí, es Brinsky. 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 Está pesando para adentro. Qué desconsideriados son todos ustedes en esta producción. De veras, ya me enojé. Ponerse a hacer la junta donde está dormidito el angelito de Héctor Vargas. No es de Dios, muchachos. Espérate, espérate. Espérate. Ya la mona, no estás echándome, espérate. Vas a despertar a Héctor Vargas, irá. Y en pájaros en el alambre que le gritan a Héctor Vargas que había dejado los trijoles en la olla. ¡Corre, Héctor! ¡Se te van a quemar! Y mientras les cuento que no se les debe olvidar que el lunes empieza de... Y la chef esa que cocina bien sabroso, vegano, que es plátano, así, mate, todas esas cosas, ya no va a ser la chef Natalia. Ahora le llamamos Natalia la del barrio. ¿Tú crees que no entendí lo que le dijiste al doctor Pepe Banderas? Vamos a rayar la calabacita por el orificio más pequeño de nuestro rayador. ¡Ay! ¿Qué les pasa? Oye. Vamos a rayar la calabaza por el orificio más pequeño que tenemos. Todo lo ven así, todo. No, bueno. Natalia del barrio, pa' servir la sed, lo más vegano lo hago yo. Oye, Ramona, ¿quién crees que salió en la sección de Me Me Encanta? Tu tío, Darwin Angulo. Sí, Ramona, Darwin Angulo, checa lo que dijo. Vamos a ver a un hombre macho, muchachos. A ver. De miedo, nada. Miedo solamente a Dios y a mi esposo. Oye. De miedo, nada. Miedo solamente a Dios y a mi esposo. Qué diferente se ve Darwin Angulo así, ya bien distinto, ¿no? Bien hecho, Darwin. No le tenemos que tener miedo a nada. Ese no es Darwin, rayatán. Claro que sí. Que no. Que sí. Que no. Que sí. Miren cómo sí es. Si son igualitos. Es el Darwin. Estuvo muy divertido esta semana. Nos vemos en la próxima. Acuérdense, el blog del rayatán. Cállate fuera. Sale el sol. Lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.